Los concejales Diego González de la Torre y Paula Conesa se han reunido con el delegado en Algeciras del Colegio Oficial de Administradores de Finca Francisco Gil para abordar las dos convocatorias para las ayudas que otorga la Delegación de Viviendas de la Junta de Andalucía en Cádiz para la rehabilitación de edificios o zonas comunes y viviendas privadas en Algeciras. Tras su aprobación y después de la publicación de las bases de estas convocatorias, los representantes municipales inician una ronda de contactos con colegios de profesionales y otros colectivos al objeto de coordinar y dar a conocer los diferentes requisitos necesarios para optar a las subvenciones. En este sentido acordaron trabajar conjuntamente para facilitar que toda la documentación e informes técnicos estén en regla cuando se abra el plazo de presentación de solicitudes. Los interesados, ya sean propietarios, inquilinos o profesionales, podrán obtener información en la Delegación de Vivienda del Ayuntamiento de Algeciras, así como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Este tipo de ayudas vienen a mejorar la habitabilidad de los vecinos y se sumarán a las convocatorias de ayudas procedentes de los fondos ITI, que saldrán próximamente y que harán posible el arreglo del barrio de La Piñera, gracias a la concesión de en torno a 4 millones de euros, así como a otras ayudas destinadas a las posibles actuaciones previstas en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo aprobado por el Pleno Municipal.